Deja que sepa más de ti Como te gusta el baño y deja que haga algo por ti que te lleve a trabajar Deja que yo me acostumbre a tu rimel, tus papeles y a usar tu pantalón Quiero que tú seas quien me aconseje y en mi examen me ayude a preparar Te comprarías tu pique de autobús, te vestirías igual que yo de azul Me invitarías al cine y yo a cenar, me contarías que hoy me quieres más Deja que un día quieras que el secreto dentro en ti seamos uno más tú y yo Déjame usar tu cepillo de dientes, tu panda, tú ponte mi reloj Deja que cierre la puerta, ya es tarde, son las doce, ya es hora de dormir Te comprarías tu pique de autobús, te vestirías igual que yo de azul Me invitarías al cine y yo a cenar, me contarías que hoy me quieres más Te comprarías tu pique de autobús, te vestirías igual que yo de azul Me invitarías al cine y yo a cenar, me contarías que hoy me quieres más